Gracias a los miembros del canal, a los que aportan con un super gracias y a los que comentan y dejan su me gusta en cada video que subo, he podido traer esta gráfica. En este video veremos que tal rinde esta gráfica minada y reacondicionada. Pero antes, un anuncio del patrocinador de este video. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave o em. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave o em. Más información y links en la descripción. Como ya lo mencioné en videos anteriores, muchos fabricantes chinos lograron adaptar gráficas de laptop para poder usarlos en una PC de escritorio. Las puedes reconocer porque tienen la letra M en su nombre, la M de móvil. La más popular y la más vendida es la RX 6600M, con un precio que no supera los 200 dólares. Así que, aquí tenemos a la famosa gráfica. O al menos, esa era la idea. Verán, compré la 6600M, pero el vendedor me envió la 6600M normal de escritorio, por falta de stock. Y siendo sincero, no estoy molesto por esto. Por el precio que pagué, me enviaron este modelo que es un poquito más potente que la RX 6600M. Así que las pruebas y el rendimiento de esta gráfica que verán en este video, no estará tan alejado de su versión del laptop. La gráfica llegó rápido a mi país, pero por las protestas que hubo desde enero y luego, las inundaciones que causaron las fuertes lluvias, la gráfica quedó varada por varias semanas antes de llegar a mi ciudad. Pero el paquete estaba muy bien embalado y protegido. Llegó sano y salvo. Eso es algo que me agrada y por el momento voy a recomendar esta tienda. Dejaré el enlace de la tienda en la descripción de este video. El olor de los mineros en quiebra. A primera vista se ve muy bien, nada de ceniza, suciedad o polvo. La gráfica del primer contacto se ve como nueva. Pero como ya se los conté en este video, estas gráficas no son nuevas, más bien son reacondicionadas. Este modelo cuenta con un par de tubos de cobre para disipar el calor. Otras tiendas venden esta misma gráfica, pero sin tubos de calor en el disipador. Al menos este sí lo tiene y ya con eso ayuda en algo. He visto que esta gráfica es muy fría y alcanza unas temperaturas muy frescas aún en configuraciones altas. Cuenta con una entrada de alimentación de 8 pines y una placa trasera que ayuda a darle solidez a la placa de la gráfica. Porque como pueden ver, la placa tiene el grosor de una galleta de soda. La carcasa se parece mucho a mi RX 5600 de la marca MSI. Los ventiladores son idénticos, aunque de diferentes tamaños. Tiene una sola entrada HDMI 2.1 y el resto son DisplayPort 1.4. Las pruebas los hice en mi PC China X99 con estas especificaciones. Subiré otro video haciendo pruebas de juegos en esta placa base con un i7-11800H modificado. Por el momento no me dio tiempo para esto. Sorry. Una mirada con GPU-Z corrobora que el modelo es el correcto. Lo mejor de esta gráfica, aparte de su precio, es que contamos con la tecnología Ray Tracing y VAR redimensionable. Un detalle a resaltar es que esta gráfica trabaja siempre bajo la interfaz PCI Express x8 en su versión 4.0. A pesar de este detalle, tendremos el suficiente ancho de banda para aprovechar todo el potencial de esta gráfica. Verán que esto no es algo que impacte en el rendimiento de los juegos. Al comienzo tuve un par de problemas con esta gráfica. Lo primero fue que se me crashaba en los juegos a los 2 minutos. La solución que encontré para esto fue desactivar la opción de teselado en el panel de AMD. Con eso hecho, el error desapareció por completo. El segundo problema que tuve fueron las altas temperaturas. El juego se cerraba en cuanto la gráfica empezaba a dispararse en temperaturas. Configuré la curva de temperatura y aún con eso la gráfica continuaba con temperaturas muy altas. No quería hacerlo, pero decidí desarmar la gráfica y me di cuenta de que la pasta térmica era prácticamente inexistente. Estaba completamente seca. Así que retiré lo poco de pasta térmica que tenía y le puse una pasta de buena calidad. Luego de eso ya por fin la gráfica quedó lista para las pruebas. ¡Gracias! 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 Ya vimos que para juegos en 1080p esta gráfica va sobrado, incluso si configuramos las opciones gráficas al máximo. En resolución 1440p y de igual manera con las opciones gráficas a tope, la tarjeta de video continúa dando un excelente rendimiento. En la mayoría de juegos podrás poner las opciones gráficas al tope y en otros juegos tendrás que jugar con algunas configuraciones para mantener unos FPS estables. Web acciones arcabilladas por todas las pupilas para Designerfield Showcase ¡Gracias! LAXO oemsoro. DMICIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPEPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPDI Gracias por ver el video. 8 GB de memoria son suficientes para todos los juegos con una resolución de 1080p. Ahora, en cuanto a 1440p, esta RX 6600 puede proporcionar una fluidez sobresaliente en la mayoría de los juegos. Muy probablemente vamos a tener que reducir la configuración de gráficos en algún que otro juego en particular. Pero en general rinde muy bien y nos da una media de FPS muy sobresaliente. Bien, ahora toca hablar de las dos temperaturas. En los modelos de gráficas de la serie 5000, 6000 y la actual de AMD, tienen implementado esta doble temperatura. La primera es la temperatura del chip gráfico, que siempre hemos visto en todas las gráficas de toda la vida. Si nos fijamos en esta temperatura, la gráfica se le puede catalogar como una gráfica fresca, que no se calienta demasiado. Pero la temperatura de unión, ese es el punto crítico en que nos debemos de fijar. Aquí tenemos una colección de sensores dentro del chip gráfico. Monitorea y muestra las temperaturas de los transistores en el chip gráfico. Esta temperatura siempre es la más alta cuando empezamos a exigirle a la gráfica. Debemos prestar mucha atención a esta temperatura. AMD indica que por debajo de 110 grados es una temperatura aceptable y que no causará daño a la gráfica. Eso es lo que ellos dicen, pero cuando alcanza los 110 grados, la gráfica comenzará a disminuir su rendimiento para tratar de disminuir su temperatura. Sabiendo esto, en las pruebas la gráfica se mantenía en los 90 grados más o menos. Nos guste o no, esa segunda temperatura es una temperatura normal y aceptable, según los estándares de AMD. Yo he tratado de solucionar esto haciendo un ligero underball a esta gráfica. Esta es mi configuración y la curva de ventilación que yo uso. Y la verdad es que me ha resultado muy bien. La gráfica mantiene casi la misma media de FPS, pero con unas temperaturas y un consumo algo más agradables. Y tal vez muchos no lo sepan aún, pero yo soy de Perú y actualmente estamos teniendo una ola de calor muy exagerada. Las temperaturas que vieron en las pruebas puede que sean menores para ti, si tú vives en un lugar con un ambiente y clima más cálido o fresco. Tengan ese detalle muy presente. Del 20 al 26 de marzo en AliExpress, van a estar celebrando su 13 aniversario con unas promociones muy atractivas. Si además usas la extensión de Letyshops, vas a ahorrar hasta un 15% extra en cada compra. Ya que en esos 3 días van a estar dando 3 veces más cashback del que suelen dar en AliExpress. O sea, si compras esta gráfica aprovechando el triple cashback, te saldría por menos de 180 dólares más o menos. ¿Y cómo puedes usar Letyshops? Es muy fácil, solo tienes que pulsar en el link del video para descargar la app o puedes ir directamente a la web oficial. Luego de instalar la extensión, activaremos el super cashback en cualquier tienda, en este caso AliExpress. Y después hacemos nuestras compras como siempre. El cashback aparecerá en nuestro saldo de Letyshops y en cuanto se confirme, lo puedes retirar. Que por cierto, es dinero real, eh. Nada de bonos ni algo por el estilo. Faltan pocos días para que empiece el aniversario de AliExpress. Checa el enlace para registrarte en la descripción de este video y en el comentario fijado. Esta gráfica es compatible con PCI Express 4.0. Y en un próximo video haré las pruebas en una placa base que tenga esta versión de PCI Express. Así que, por favor, téngame un poco de paciencia. Aunque la calidad de construcción es algo dudosa y riesgosa, el precio muy económico que tiene las hace muy tentadoras. Está por encima de la RTX 3050 y se acerca casi en rendimiento a la RTX 3060, pero a un precio más económico. Ahora solo queda ver cuánto nos dura. Cruzo los dedos para que me dure hasta poder ahorrar para otra gráfica. Con eso ya estoy más que contento. Optar por este tipo de gráficas conlleva un riesgo, sí. Pero además, también necesitamos tener un poco de conocimiento y sentido común para solucionar posibles problemas o errores que puedan surgir. Ya sean problemas con los drivers, que por cierto, trabaja con los drivers oficiales de la página de AMD. Si no desinstalamos los drivers anteriores correctamente, puede darnos problemas al instalar una versión más reciente. Y pensaremos que esta gráfica está defectuosa. También tenemos que tener un conocimiento básico para configurar la curva de ventilación y jugar con los parámetros de voltaje y frecuencias en el panel de AMD. No necesitas ser un genio para eso. Pero al menos sí necesitas tener un conocimiento básico. También, el solo hecho de desarmar la gráfica y cambiar la pasta térmica por una nueva y de calidad. Eso es algo que tal vez no muchos estén dispuestos a hacerlo. Ya sea porque les parece difícil o porque no tienen idea de que hacer esto es una solución obvia para disminuir las temperaturas. La gráfica es económica. Tiene un rendimiento muy sobresaliente. Es ruidosa, sí. Y tiene que serlo, ya que tenemos que configurar sí o sí una curva de ventilación muy agresiva para mantener a raya las temperaturas. El consumo no sobrepasa los 100 watts como pudieron ver en las pruebas. Faltó probar esta gráfica activando el ray tracing en los juegos, pero por el momento no me atrevo a hacerlo. Ya que el calor en mi región es insoportable. No se me vaya a derretir la gráfica si trato de hacer eso. Pero sí lo voy a hacer, en cuanto el clima sea más fresco. El enlace de compra de esta gráfica estará en la descripción y en el comentario fijado. Por el momento esta tienda no me ha decepcionado. Agradezco nuevamente a los miembros del canal y a los que dejan sus super gracias en los videos. Y a todos los que me apoyan con su comentario y me gusta en todos los videos que subo. Ya llegaron al fin mis compras de AliExpress y pronto tendrán más videos como este con otros componentes económicos. Eso es todo, nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. Gracias a todos.